El licenciado Julio Arroyo es responsable del Departamento de Inmunización del Ministerio de Desarrollo Humano. Bueno, ¿cómo están trabajando? Bueno, la verdad, muy contentos de ser convocados del municipio local para venir a dar protección a todos los empleados municipales de esta dependencia, los cuales realizan tareas a diario de recolección de residuos, tareas en las calles recolectando residuos y haciendo la limpieza también y están expuestos a riesgo más allá de las medidas de protección que utilizan, siempre el riesgo existe, entonces nos convocaron para venir a dar prevención, fundamentalmente contra el tétanos, que puede contraer cualquier persona con una herida sucia, también estamos aprovechando para dar protección también contra la hepatitis B, contra el sarampión y estamos administrando también la vacuna antigripal, así que son cuatro dosis que va a recibir cada personal dependiente de esta institución, es una tarea que la está siendo demandada y organizada por el municipio local, nos convocó al Ministerio de Desarrollo Humano y la verdad que muy contentos de estar haciendo esta actividad y queda demostrado una vez más que el gobierno de la provincia de Formosa apuesta fundamentalmente a la salud de cada formoseño y como dice el señor gobernador, salud son las cloacas, salud es agua potable, salud son las vacunas también, así que estamos muy contentos de estar acá el día de hoy. La verdad que muy contentos, Lili, en primer lugar, porque se está llevando una campaña muy importante de vacunación en cuatro vacunas importantes, sarampión, hepatitis B, antigripal y tétano. Y se está llevando acá adelante justamente en esta área que es tan importante para el municipio, para la gestión del Intendente, el Ingeniero Joffre, que es el área de servicios públicos. Todas las demás áreas también son importantes, pero sabemos que en esta área funcionan cuatro direcciones que son importantes, electrotecnia, gestión ambiental, mantenimiento de la vida pública y parques de espacios verdes que son el corazón o el cerebro de todo el municipio. Entonces, esta visión de cuidar la salud de nuestros empleados municipales que tiene el Intendente hizo que se genere este tipo de acciones, que obviamente está llevando a que muchos empleados se acerquen, tenemos más o menos previsto 1.200 personas para vacunar en todo el área de servicios públicos, porque obviamente eso es la cantidad de gente que hoy en día compete a todo el área. Pero también llevando, como decía, otros servicios como tiene que ver con el sistema de concientización en nutrición, en medición, que es justamente el área de acción social, la coordinación de acción social a cargo de Pablo Acataño, son los que vienen llevando hace mucho tiempo este trabajo en comedores comunitarios, en clubes de fútbol también, que vienen trabajando muy fuertemente en esto. Así que, bueno, haciendo este trabajo, digamos, coordinado entre subsecretarías, la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Gestión Ambiental, la cargo de Vázquez Ríos, Manuel, que también nos ayudó muchísimo para que esto se pueda llevar adelante. Y la verdad que muy contentos, la verdad que sin palabra, porque esto hace mucho tiempo lo estábamos buscando. El Intendente hace mucho tiempo venía también viendo de qué manera gestionarlo. Y bueno, hoy se pudo dar, gracias a Dios, y bueno, la verdad que la convocatoria de muchos empleados es muy buena, y también la respuesta y la recepción del empleado también es muy buena, así que muy conforme con esto se está llevando adelante. ¿Van a seguir en otras áreas? Después, señor, ¿cómo se organizan? Sí, la idea es justamente poder ir en otras etapas más. Esta es la primera etapa, que es Servicios Públicos, y después queremos ir en otras áreas más. Por eso le pedimos al empleado municipal que nos tengan paciencia. Estamos llegando al mes, bueno, al día del empleado municipal, que es el 8 de noviembre. Esperemos que se pueda dar antes de esa fecha, descubrir otras áreas. Pero bueno, queremos arrancar por acá, porque acá es el puntapié inicial de todo lo que tiene que ver con la gestión de Jorge Yofré, y bueno, pedirle, digamos, el acompañamiento y la paciencia, nada más. Y bueno, agradecido por todo lo que están haciendo. Mi nombre es María Lourdes Rodríguez, soy licenciada en Nutrición, y estamos acá con la municipalidad brindando asesoramiento nutricional a los empleados municipales. Y a los cooperativistas también, tomando el peso, la talla, y por ejemplo, el señor que es un paciente diabético, brindándoles consejos generales de alimentación. ¿Cómo reaccionan los trabajadores municipales? ¿Tienen noción de cuestiones relacionadas con la alimentación? ¿Cómo están recibiendo todo este asesoramiento? La verdad que la reciben muy bien, ellos mismos por sus propios medios se acercan, así que eso nos parece súper importante, que el interés les surja también a ellos. ¿De dónde depende, en este caso, del trabajo que ustedes están haciendo, dentro de lo que es, en este caso, el área de trabajo municipal? Dependemos de la coordinación de acción social, estamos en la dirección de abordaje territorial.